Hasta este almacén Fuller, ubicado en la carrera sexta con calle 24 en el barrio Yesca Grande, en Quibdó, llegaron dos sujetos armados para intimidar a los empleados. En su primer intento, la pistola no les funcionó, pero media hora después, dice uno de los testigos, llegaron nuevamente e hicieron varios disparos. Eran las dos de la tarde cuando ocurrió el hecho, casi en simultánea con el Consejo de Seguridad que realizaban las autoridades con el gremio de los comerciantes en el comando de la policía. Para diezmar la ola de inseguridad que sufre la capital del Chocó, el alcalde adoptó medidas. No se va a permitir el parrillero hombre en el anillo asfáltico de Quibdó y va a haber otro tipo de restricciones donde la policía va a mostrar resultados en compañía del Ejército Nacional para que nuestros ciudadanos, nuestros comerciantes, se sientan tranquilos. Va a haber más presencia de la Policía Nacional aquí en el anillo, en el comercio, tanto de la Policía Nacional como del Ejército Nacional. Va a haber posteriormente una policía cívica de mayores aquí en Quibdó para que nuestros comerciantes tengan más tranquilidad y más seguridad. Y en ese trabajo que se viene realizando con el personal o con los integrantes de la Cámara de Comercio y con los comerciantes, se estableció la creación de un frente de seguridad local en el centro. La idea es que unidos todos podamos hacer de frente a los delincuentes. Se van a instalar cámaras de centralidad, se van a instalar sistemas de altavoz, sistemas de alarmas comunitarias con el fin de que podamos integrar todas esas capacidades con una intervención que va a hacer nuestra Policía Nacional, con nuestro Ejército Nacional, con el GAULA. Ellos también nos van a acompañar acá en este sector céntrico para blindar el centro de la ciudad y garantizarle a nuestros comerciantes que puedan hacer su labor sin ninguna situación especial. Otra de las medidas estarán encaminadas en puestos de control de tránsito y policial en puntos estratégicos de Quibdó.